Los agentes sospechaban que este sujeto había sido atacado por delincuentes, pero las heridas en su cuello y pecho terminaron develando el misterio. El abogado, Miguel Ángel Yerena Manchego, acabó con su vida en Arequipa. Comunicamos a nuestra base y le indicamos que llamen para los bomberos, para ver si es que de verdad estaba consciente, tenía chingos vitales o ya estaba ya fallecido. Los peritos encontraron una fotografía cerca del cuerpo. Ellos confirmaron que la mujer de la imagen era su pareja. Cuando intentaron comunicarse con la familia, se dieron con la sorpresa que antes de suicidarse, el abogado la asesinó en el séptimo piso de este departamento en Lima. Según la policía, Yerena convivía con la también abogada Carmen Murillo Herrera desde hace tres años. Supuestamente ambos eran felices, tal como demuestran estas fotografías. Él comentaba en su cuenta de Facebook, la foto está bonita, sobre todo por los modelos. Sin embargo, hace unos meses, un cáncer al estómago complicó la vida de Yerena. Carmen quería tener hijos, pero la enfermedad de él impedía que concreten el anhelado sueño. Los agentes de Divincri aseguran que el fin de semana la pareja viajó a Tacna para celebrar el cumpleaños de la abogada. Pero durante el paseo, ella le confesó que le era infiel, lo que desató la furia del abogado. El lunes, llegaron a Lima. Cerca de las 9 y 30 de la mañana, el conserje vio que Yerena salió del edificio. Un día después, llamó a una tía desde Arequipa para contarle que había asesinado a Carmen. Luego, se suicidó lanzándose del puente El Fierro. La necropsia confirmó que la abogada murió producto de un fuerte golpe en la cabeza. Gracias.